Ana Pastor se ha convertido este martes en la nueva presidenta del Congreso de los Diputados en el arranque de la duodécima legislatura y los medios de comunicación no han sido los únicos que han contado la formación de la nueva Cámara. Una vez más, los propios diputados han mostrado a través de la red social Twitter la Constitución de las Cortes. La diputada de Unidos Podemos, Carolina Vescanza, que acaparó todas las miradas en la anterior Constitución de las Cortes al acudir con su hijo, decidió esta vez acudir sola al acto y se limitó a fotografiarse con Xavier Domenech y Alberto Garzón. Garzón ha sido uno de los miembros de Unidos Podemos más activos en las redes sociales, algo que no ha ocurrido con Pablo Iglesias o Íñigo Errejón, que apenas han mostrado la jornada en sus respectivas cuentas. Igual que ocurrió en la anterior Constitución de Cortes, los miembros de EQUO, entre ellos Juan López de Uralde, llegaron a la Cámara Baja en bicicleta para hacer visible su compromiso con una movilidad más limpia. Los parlamentarios de Ciudadanos hicieron varias fotografías en grupo dentro de la Cámara y los diputados del grupo Cumpromís también fueron protagonistas en las redes al vestir algunos de ellos camisetas en las que se podía leer, no nos resignamos, otro gobierno es posible. Y cómo no, la nueva presidenta de la Cámara Baja ha sido la gran protagonista en las redes, donde muchos de sus compañeros del Partido Popular han aprovechado para fotografiarla y hacerse selfies con ella antes y después de la votación. Pachi López, que era el principal adversario de Pastor para el puesto de presidencia del Congreso, también ha ocupado muchas de las imágenes que han publicado parlamentarios como Jesús María Fernández o Susana Sumeizo.